Un convenio que permitirá el subsidio para la adquisición de nuevo equipamiento en la Corporación Policiaca de Navajoa, firmó el alcalde Javier Barrón Torres. A través del programa Federal Subsemú se destinará para el municipio 13 millones de pesos a fin de fortalecer el servicio de la unidad. El municipio informó que los recursos se entregarán en dos partes, la primera por 5 millones de pesos, en donde la administración aportará 1 millón 666 mil pesos. En estos tiempos de dificultad, de crisis, yo reconozco aquí en remedio que en la oportunidad teníamos el 15 de marzo para depositar la parte que nos correspondía a 1 millón 666 mil puntos 76. Con esfuerzos y gracias a la participación de la ciudadanía, Navajoa en la oportunidad aportó. Al aportar por nuestra parte, deben de bajar los primeros 5 millones. Y ya bajando esto, habrá de explicarte los compromisos que hicimos. Mejores unidades, más patrullas. Los dineros se destinarán para adquirir patrullas nuevas, profesionalización de los elementos, infraestructura y estímulos económicos para los agentes de todos los niveles. Barrón Torres reiteró su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el gobierno del Estado, que dirige Eduardo Burskastelo. Por su parte, Ramiro Félix Ross, secretario del Gasto Público, ratificó su compromiso para seguir trabajando en estas acciones. Fabián Pérez, Noticias Telemax.